para nosotros siempre es un placer estar aquí acompañándoles en toda nuestra programación desde radio realejos desde este estudio número 2 donde hacemos diariamente nuestra programación aquí en este tiempo de radio del magazine norte ahora no nos vamos muy lejos nos vamos a quedar aquí en nuestro propio municipio de los realejos para saludar a nuestro próximo invitado se llama fernando de sousa él está en la actualidad como asesor de servicios del club de leones de nuestro municipio de los realejos y pasado gobernador de los clubes de leones ante españa es una persona muy trabajadora una persona que sin duda lo ha dado todo por el club de leones y que nos va a anunciar una cita que vamos a tener aquí en los realejos para este fin de semana vamos a hablar de esa tradicional paella en que este año pues la vamos a tener en el marco de la plaza de san agustín mejor que yo nos lo va a contar ya el amigo fernando al que siempre le tenemos por aquí a disposición y yo pues siempre le agradezco este ratito de radio que nos presta para los amigos de radio realejos para que estén bien informados y que las personas sepan de la noticia y que vayan para participar porque toda esa recordación luego pues va a ir para destinado a muchísimos proyectos que tiene el club de leones fernando encantado de saludarte qué tal estás muy buena muy buena muy buena de manuel de verdad encantado de oírte sí señor y yo también porque nos conocemos en muchísimos años y siempre estás ahí y además eres toda una institución en el mundo de los clubes de leones el cargo de gobernador la presidencia y todas estas cosas que tú vas pasando porque hay que hay que ir rotando para que entren otros compañeros pero siempre te ubico ahí siempre estás ahí al pie del cañón como solemos decir y gracias a a ti personas como tú y hay también otras no otros compañeros y otras compañeras pero vamos que siempre están ahí trabajadores y siempre al servicio de aquellas personas que que a lo mejor pues tocan en la puerta de del club de leones y que siempre tenemos ahí una mano tendida como se suele decir no sí sí hombre yo quiero mucho a este club porque soy uno de sus fundadores y claro y realmente en activo soy el único que queda ya de los fundadores sí señor y y además se te recuerda mucho en aquellos orígenes aquellos inicios que costó mucho ponerlo en marcha pero lo pusieron con juan violán sí que realmente coordinó el tema y que me propuso hacer un club de leones los realejos en los realejos cuando yo era director del banco exterior de españa y hombre pues la verdad que me gustó la idea yo conocía un poco el leonismo por el puerto de la cruz y que era un club señero que es el club más grande más antiguo de canarias y entonces pues conocía algo cuando yo trabajaba en el puerto y después mira es una idea que lo vi con ilusión la cogí con ilusión y ahí está y ahí seguimos y yo sigo al pie del cañón porque es como un hijo mío o sea es algo que llevo dentro de que no voy a dejar por nada del mundo no sí señor y siempre ayudando siempre siempre por el pueblo siempre mi intención siempre ha sido devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad me ha dado y eso lo tengo muy claro y por eso sigo trabajando para el municipio eso para mí es esencial y uno te aplauden porque siempre estás ahí nunca hay un no por delante siempre se busca la solución de aquí de allá y se buscan pues como digo yo esa vía para que luego pues podamos como digo yo resolver pues pues muchos temas que vienen y que tienen que buscar una pronta solución y siempre está ahí el amigo fernando y todos sus compañeros para para buscar esas mejores soluciones pero mira ahora tenemos ahora tenemos el día 2 no es claro el día 2 tenemos ya una actividad domingo que era se enseñara del club es la primera actividad que hizo el club cuando se fundó y entonces la hemos seguido haciendo y sólo hemos fallado estos dos años de pandemia que no se pudo hacer y hemos retomado otra vez con mucha ilusión el volverla a realizar y bueno íbamos a hacerla en el realejo alto pero las circunstancias lo impidieron por culpa de las elecciones locales y todo bueno pues entonces se recurrió como habíamos hecho la última además dio la casualidad que la última paella también se hizo en el realejo bajo pues de san agustín pues dije hombre pues vamos a repetimos otra vez en san agustín casualidades de la vida no sí sí y bueno y así ahí es ilusionados estamos en hacerla allí y además hacerla en la misma plaza o sea buscar vamos a buscar la manera de que la paella la vamos a hacer para que la gente vea cómo se hace que pueda pueda disfrutar de su cocinado que es muy importante porque eso ayuda mucho a y integra no a la gente no sólo es ir a comer sino que es ver cómo se hace todo cómo se hace el cocinado cómo se preparan las cosas cómo se preparan las mesas cómo preparamos todo y pueden ayudar y además siempre nos ha ayudado o sea la gente que ha acudido temprano se ha puesto a trabajar con nosotros a colocar mesas a ayudar en todo o sea que por eso es bonito no que que el pueblo se involucre que es lo mejor que hay no que no seamos siempre nosotros los que tiremos de carro sino que el pueblo también lo haga no a qué hora comienza a todo y un poco cuéntanos algo de las 9 el día 2 a las 9 de la mañana a las 9 de la mañana empezaremos nosotros porque es mucho trabajo hay que preparar todos los tableros que son 400 sillas 50 tableros las carpas hay que prepararlo todo mantén es todo o sea preparar todo las cosas o sea todo lo que se necesita bebidas todo todo y eso tienes que hacerlo el mismo domingo claro que no puedes hacerlo antes claro que será este mismo domingo claro porque la plaza es abierta al público y tú no puedes como un local que puedes ir el día antes y dejarlo todo preparado aquí hay que montarlo todo ese mismo día así es y qué va a haber durante todo el día cuéntanos un poquito bueno tendremos actuaciones tenemos un grupo de teatro más o menos de este teatro este teatro de calle que que es muy muy original en las cuales en el cual un grupo de chicos pues intercambian palabras que con las cuales hacen frases y elaboran un texto con una palabra que tú le des en fin es es fantástico no es es una lucha dialéctica entre ellos muy buena y eso vale la pena escucharlo porque son muy buena y luego están los sorteos de los regalos que los comercios y entidades nos están dando para que las brifemos allí que eso es una tradición nosotros pedimos a los comercios del realejo que nos den un bosequio lo que ellos quieran y por supuesto nosotros cuando lo rifamos decimos el nombre del colegio del negocio que ha entregado ese producto ese regalo pues es una publicidad también o sea y todo es bueno para publicitar el negocio no claro de de todas maneras agradecido porque estamos en un municipio que es muy solidario de hecho durante muchísimas veces al año para muchos eventos muchísimos comercios eh donan cosas no y y el mismo ciudadano que va a la familia y claro de un de un entradita por aquí otro montoncito por allí pues como se suele decir eso ayuda y y y y luego todo esto que se recorre luego pues se necesitarán para para muchas cosas no que el club de leones hace a lo largo del año no por supuesto vamos a ver nosotros no tenemos de momento no tenemos subvenciones públicas no tenemos nada nada ningún solo nuestro trabajo y y y últimamente bueno y últimamente una ayuda puntual que nos hacía la caixa eh vamos a ver si este año nos la da o no nos la da de momento no no la tenemos y es una ayuda que nos viene muy bien eh para pero lo demás es eh pues eh lo que conseguimos con nuestras actividades también con la ayuda de 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 personas eh pues mira algún socio que entrega algo de dinero para el club o sea para que para que para que podamos funcionar o sea son donativos y y y luego lo demás es el apoyo el apoyo que nos da el ayuntamiento no es de dinerario pero pero sí por ejemplo esto de ponernos las mesas los tablones las sillas el lugar eh cedernos el lugar eh también la sede que nos la cedió el ayuntamiento eso 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 a la postre eh es dinero que nosotros eh del cual eh nos vamos son cosas de que nos beneficia para poder hacer nuestras actividades si no tuviéramos esa ayuda pues sería muy difícil que nosotros pudiéramos trabajar eh gracias a esa ayuda hombre nosotros podemos realizarlas y estamos muy agradecidos yo les doy mucho la lata reconozco pues les doy mucho la lata, pero también, como yo les digo, ellos, los servicios sociales, se benefician de nosotros. O sea, a la vez hay un tendencia mutuo, ¿no? Sí, porque cuanto más sumen, mucho mejor, ¿no? Y entre todos se puede llegar a esas personas que lo necesitan. Por supuesto, ¿no? Vamos a ver. Cuando hay que dar, piden unas gafas, hay gente que necesita gafas. Pues van primero al ayuntamiento, a los servicios sociales. Los servicios sociales, pues si no pueden atenderlos, nos los desvían a nosotros. Nos lo derivan hacia el Club de Leones y somos nosotros los que entregamos las gafas. A través de los contactos que tenemos con una óptica, entonces hacemos que esa misma óptica nos pone un precio especial, Rusela, pues porque aprecia lo que hacemos y nos ayuda y pone un precio especial y atienda a esta gente que nosotros les enviamos. Y que sufragamos, claro. Claro. O sea que... Y de hecho, durante... Todo es una cadena. Cuando damos alimentos a la gente, es el dinero que conseguimos de los apoyos, de la paella, de la lotería, de cenas que hacemos, en fin, todo lo que nos rompemos y de las ayudas que... Mira, un socio, un socio nuestro, que está ahora trabajando en París, él nos envía generosamente 3.000 euros al Club para que nosotros hagamos, ya que él no puede ayudar físicamente, no puede hacer a ti, él ayuda económicamente al Club. Y, oye, pues es muy de agradecer, es una gran ayuda que presta este socio para que podamos hacer las actividades. Y, Fernando, a lo largo de este año, del 2023, como fue también en el 2022, ustedes hicieron un montón de actividades. Me acuerdo incluso que hubo hasta una convención de reuniones en el Puerto de la Cruz que salió todo un éxito, ¿no? Sí, 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 por supuesto, fue un exitazo, de verdad, ¿eh? Conferencia, gente que vino de península, ¿no? Sí, 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 sí. Vinieron de la península, de Gran Canaria, de, bueno, todos de Madrid, en fin, sí, sí. Vinieron, reunimos 100 personas y ahí, en un hotel del puerto, que también se portó de maravilla, Vin, de la cual una socia, pues tiene participación y con su ayuda, pues conseguimos que nos pusieran unos precios muy adecuados para que pudiéramos realizar esta actividad. Y eso es muy importante, o sea, no es lo que nosotros solos hagamos, es que la gente también colabora con nosotros, nos ayuda a hacer estas actividades. Y eso ha sido muy bonito y fue una actividad, el alcalde estuvo, y, por supuesto, fue fantástico, de verdad, salimos muy contentos. Son apoyos puntuales, cosas que hacemos puntuales, que dan muchísimo trabajo, pero a la vez dan mucha satisfacción. Pues recordamos, este domingo, ya día 2 de julio, se pueden ustedes, amigos oyentes, acercar hasta la Plaza de San Agustín, lo que es la zona de nuestro municipio de Los Realejos, para participar en esa paella, que ya es un clásico, este acto, que fue de los orígenes del Club de Leones cuando comenzaba a caminar aquí en el municipio de Los Realejos. Y gracias a toda esa colaboración, pues muchísimas personas que asistían, pues ese dinerito todo, como nos ha dicho en el transcurso de esta entrevista el amigo Fernando de Sousa, pues luego el Club de Leones lo reinvierte en esas necesidades que vayan produciéndose en las personas que a lo mejor tocan en las puertas del Club de Leones. Pues ahí tienes el micrófono, Fernando, para recordárselo de nuevo a la gente. Queda aquí la invitación que puedas hacer también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Muy agradecido a Radio Realejos, de verdad. Muy agradecido a ti y a todos vosotros, que siempre nos estáis ayudando. Y mira, esto es importante. Es importante que la gente acuda. Ya estamos vendiendo la fila cero. Hay mucha gente, hasta en Santa Cruz nos están colaborando con nosotros, comprándonos la entrada, que son siete euros nada más. Y bueno, y con eso tiene su comida, van a salir satisfechos de comer. Lo único que no está incluido es la bebida, lo demás está todo incluido. Y bueno, de verdad, es una actividad... A nosotros necesitamos que venga la gente, necesitamos que la gente acuda. Es importante que nuestro trabajo no caiga en el vacío, ¿no? Que se conozca, se distribuya, que todo el mundo vea lo que hacemos. No trabajamos en la sombra. Y estamos siempre ahí cuando se nos necesita. Durante la pandemia no dejamos de entregar comida. Y íbamos por las casas entregando comida durante la pandemia. No nos importaba, no nos importaba que pudiera pasar. Y llenaba el coche y salía con otros compañeros a distribuir comida. Y todos los días estaba en la calle. Porque es importante ayudar a la gente, a quien lo necesita. Y eso para nosotros es nuestra primera labor. Nuestra primera misión es ayudar en nuestro municipio. Pero no dejamos de colaborar con el resto de municipios, de clubes, de otras necesidades en el mundo. Pero a La Palma hemos sido el club que más dinero ha entregado. Que más dinero hemos recaudado. Para entregar, y fuimos a entregarlo a La Palma. O sea, cosas que hemos entregado hace poco para los terremotos que ha habido. Para las inundaciones en Pakistán, en la India, en Japón. Bueno, donde hay una necesidad, hay un león. Y colaboramos con todo el mundo. Porque esto es una asociación internacional. Nuestra sede está en Chicago. Y pertenecemos a esa asociación. Y entonces, donde haya una necesidad de ayuda, ahí vamos. Ahora hemos enviado más de 1.300 gafas para Camerún y todos estos países de África. Pero son gafas donadas por las ópticas. Tanto por la gente que va dejando sus gafas en las ópticas. Y sabiendo que son para el Club de Leones. Como la misma óptica, gafas que nos ha vendido gafas de otro momento. Nos las entrega para que nosotros las enviemos al resto del mundo. Eso es otra de las labores. Hay que apregudir y darle las gracias a ustedes. Porque sin duda están haciendo una labor que no se paga con dinero. Como solemos decir. Nuestras puertas están abiertas. Nos gusta. Este año han entrado cuatro nuevos socios. Fantástico. De verdad, estamos contentísimos de que entre gente nueva. No se queden... No les dé reparos entrar en el Club de Leones. Club de Leones es una ciudad totalmente abierta a todos. Las personas que quieran entrar en el Club. Y trabajar por los más necesitados. Tienen las puertas abiertas en el Club. Te agradezco este ratito de radio. Y muchísimas gracias. Pero ya se nos acabó el tiempo. Fernando de Sousa. Asesor de servicios del Club de Leones de Los Realejos. También pasado gobernador de los Clubes de Leones de España. Muchas gracias. Muchas felicidades. Y que salga todo bien. Y aquí nos tiene. ¿De acuerdo? Con supuesto. Encantado y muy agradecido a vosotros. Un abrazo. Gracias. Pues dejamos el Club de Leones. Y seguimos aquí en esta casa con más temas de la actualidad. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!